Hoy estuvo bastante grave, confinado, vencía por el vidente, la salga, ¿no? Sí, la verdad fue una etapa complicada, desde el principio de que salimos al mango, nos dijeron bueno, salgan al mango y bueno, salimos a darle para que Pinta trate de llegar lo más solo posible, ¿no? No, pero bueno, hicimos una etapa muy dura después, le dimos a morir durante una hora y media y... Parece que a la Escuela Municipal de Patanón el tema de trabajo en equipo le funcionó, porque se van a tener vueltas coordinadas prácticamente solas. Sí, la verdad, fue bien, los felicito, todavía queda bastante por remar y bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Mañana en la etapa durísima se empiezan a bajar los brazos, ¿cómo se sale? ¿Se guardó algo en la acción? Sí, sí, mañana vamos a... es la última etapa que queda, con un descanso, mañana seguramente le vamos a salir a dar como... le venimos dando, sin miedo a nada, porque creo que todavía es patrón. Muchas gracias.